¡Ay, María! ¡Qué clase de cama, Dios mío! Ellos se fajan por estar en el mismo lugar, pegados los tres. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver cómo funciona, porque está grande para esto aquí. Pero... Está buena. Tremenda cama para los nenes. Siempre están fajados todos por una cama. Vamos a ver cómo le va. A ver que nos lo soltemos ahora. Dale, vete y abre desde allá para que venga a ver. Tremenda camina, qué rica está. Se lleva todo esto aquí. Mira. Está disfrutando la que eso es nuevo para ella. Esa está nueva. Y grandona. Está bien. Hay que abrir todo. No, pero... Deja el alboroto. Deja el alboroto. ¡Ay, María! ¡Qué alegría le ha causado eso! Y así terminó la cosa. Y así terminó todo esto. Todo el mundo en tranquilidad y armonía. En su nueva camina. Deja el alboroto. ¡Le ha causado algo!